hola amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y vamos a hacer como que usar no sé si sea como master classes pero vamos a hacer algo de óleo hacer un óleo ahora sí grande os haya hecho óleos más grandes pero eso es especial porque es como super panoramic o sea es como de 100 x 50 vamos a hacer como que un paisaje y pues o sea va a ser como que creo que varios vídeos entonces espero que dos por lo menos porque si va a estar como que o sea si me gustaría como que explicarles un poco más o menos de la técnica el pincer y tal entonces basta de bla 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 y empezamos con este vídeo ok amiga lo que vamos a usar primero va a ser el blanco vamos a usar muchísimo blanco así que ten por seguro de que consigue un tubo de pintura óleo blanco grande también vamos a usar carmín vamos a usar amarillo claro y por último vamos a utilizar el azul de prusia claro que sí porque el azul de prusia es basic basic para todo lo que vamos a hacer y obviamente azul ceruleo porque es el que nos va a dar el efecto de azul cielo claro que sí con esos cuatro colores bueno con esos sí cuatro colores y blanco porque pues blanco es la combinación todos los colores claro que sí le vamos a poner un poco de solvente sin olor con un gotero no más este que el solvente sin olor es para quitar la pintura sin embargo ésta nos ayuda a expandir un poco más la pintura sé que también se hace con eso con el aceite pero a diferencia del aceite este nos va a transparentar un poco ahora el aceite de telinaza lo que vamos a utilizar va a ser para nuestros pinceles unos dicen que podría ser para los pinceles pero realmente al final va a terminar ese aceite de nuestros pinceles entonces vamos a pues no más a ponerle un poquillo de aceite a nuestros pinceles no más y vamos a empezar con la combinación de colores vamos a empezar con el rojo vamos a usar vamos a hacer el cielo ni siquiera les he dicho que vamos a pintar vamos a pintar primero el cielo que es el fondo siempre que empecemos un óleo debemos de pintar el fondo siempre 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 o sea es ley es ley si vas a hacer un óleo primero es el fondo claro que sí entonces vamos a usar los colores de nuestro fondo vamos a empezar con él el rojo con rojos y blancos un poco de naranja en medio y los azules hasta arriba casi a la a la izquierda sí a la izquierda porque es diferente todo bien el punto es que lo vamos a llevar a la izquierda entonces los rojos desde la derecha y azules a la izquierda el naranja y amarillo y naranja con blanco o sea vamos a agregar un poquillo más le voy a agregar un poquillo nomás de naranja porque ya se me acabó pero casi todo o sea todos estos colores lo vamos a combinar con blanco y también tenemos que tener un poquito de extra de blanco aparte para que nos ayude a combinarlos así bien chido el punto es que es un atardecer vamos a hacer primero el fondo de esta pintura el atardecer claro que es igual y con nuestra brocha claro que sí amiga para hacer este tipo de pintura así lienzos enormes en canvas enormes necesitamos usar brochones unos brochones o este esta madre como se llama pincel abanico claro que sí como el que sea al principio vamos a dar este brochón igual tengo pues es como un versión básico o sea tampoco es la brocha más cara del mundo que no cuesta como 20 20 barros el punto es que vamos a meter así ven cómo está la pintura vámonos así fuga y ahí empezamos a mezclar y un poquillo nomás de demás de solvente sin olor directo en la brocha para que ese color se nos transparente así se les decía eso de que para que transparente un poquillo nomás el color y se conviene igual padre pero éste estén como transparentosos más o menos igual no se excedan del solvente sin olor o sea no te excedas amiga como todo y pues vamos a empezar así con que pintando todo con el brochón y voy a hacer como que unos efectos de luces igual en el cielo y demás entonces todos tranqui wey y si te falla en algo pues vuelve a ver este vídeo o pregúntame deja en las cajas de comentarios para eso está web de que la caja de comentarios de cómo hacer este tipo de madres ahora lo que estoy haciendo es con la pintura como que siento que me excedió un poquillo nomás de color y quiero como que ponerle más este un poco más de blanco entonces así directo con el color blanco igual tengan como unos clínex o un este un trapillo donde que para limpiar ahorita como que me excedí un bastante de cierto color entonces lo que hago para quitarle como que ese exceso de color en un trapillo en un clínex o en un calzón wey este le vas a poner ahí solvente y lo vas a ir a limpiar o sea así tal cual con la pintura fresca y todo ni modo entonces lo vamos a quitar como que esos excesos de pintura no más y ya para que sea más este no se vea tan horripilante como se ve ahorita así que todo bien ya no me haces como que pasarle un poquillo no más de la brochona este el pincelada expandir un poco más la pintura pero en teoría ya está como que el fondo entonces venga amigo ok amigas ya terminamos como que esta parte primera parte del vídeo o sea que es como que súper de noche y ya pues ya terminamos como que esta primera parte del vídeo vamos a hacer voy a hacer como que diferentes partes porque realmente es como que una pintura muy grande o sea no es como que una acuarela sabes que la hago en 20 minutos no es un óleo grande o sea sé que lo puedo hacer en un día pero no quiero porque también tengo como que otros pendientes y así entonces como que ok que vamos a cerrar ahorita esta primera parte de este lienzo haciendo como que los colores como base como o sea básico el fue el fondo o sea como que lo más básico principal para pintar en óleo es primero haces el fondo porque es como que lo más fácil o sea uno de los muchos errores que suelen cometerse es este pintar como que primero los detalles o la parte que más te gusta sabes y es como de no 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 espérate espérate porque te falta el fondo o te falta eso te falta aquello entonces vas a arruinar como que esa parte de tantas horas tanto tiempo de trabajo para que lo termines borrando porque no queda entonces ahorita vamos como que la base primero y pues ya en el siguiente vídeo vamos a hacer como que los diferentes detalles un poco más enfrente que hay adentro que hay atrás que delante que hay atrás y pues igual espero que les haya funcionado esto del uso del color y todo esto igual voy a seguir este con comunicándoles sobre de qué colores que marcas usar aunque yo no sé cómo queden marcas pero en el mundo del arte es indispensable quisieras o no enfocarte mucho en las marcas es como indispensable porque la calidad es es otra pero bueno basta de eso y voy a hacer ya el vídeo suscríbanse así como denle manita arriba compártelo con todas sus amigas y también síganme en instagram porque ahí estoy siempre y y pues nada amigas bye Gracias por ver el video.